Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una gameplay en CQB El Valle, con mi binomio, fiel de siempre, Fabri, hola, no, que no se debe, pon la mano para adelante, yeah, este es Fabri, ya lo conocéis, es habitual aquí del canal, y es mi binomio, es mi número 2, jugando con la SCP-2, campo CQB El Valle, ya sabéis, si os gusta la partida, pulgar arriba, dentro, intro, y empezamos. Uno menos, uno menos, Fabri La mano, qué guada Buena, cabrón, buenísima Le he sacado uno de dentro, eh, Fabri Le he sacado uno de dentro Yo cubro aquí, vale, tú cubro ahí Deberíamos adelantar, bro Le he sacado uno de dentro Cabrón, qué buena, tío Muy buena, Crack, muy buena Cabrón Procura Cabrón No, con curo Lo rejazo Es un poco, vamos No, con lo rejazo A ver, vamos Con lo rejazo ¡Qué brón, tío! ¡Buah, tío! ¡Dos un todo el cul, eh! Perdón, agarré. Creo que esto es famado. ¡Buah! ¡Qué brón! ¡Buah! ¡No, no, no! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, Krat! ¡Torniquete blau! ¡Eh, bonito! ¡Tío! ¡Eh, no hay problema! No pateixis, tío, de verdad. ¡Qué buena! ¡Qué buena, cabrón! ¡Uh, qué puto, qué crack! ¿Qué eres, cabrón? ¡Qué grande! ¡No! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Buenos, cabrón! ¡Bueno, Crack! ¡Buena! ¡Está muerto! ¡Torniquete! ¡Bueno, Bonico! Vale. te pones el torniquete y te digo 12, a las 12 hay 2 apuntando al ángulo grita, torniquete y vuelvo ¡Torniquete, juega! ¡Qué grande, crack! ¡Muy grande, cabrón! ¡Descargo! ¡Qué buena, crack! ¡Qué buena, grande! ¡Headshot! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Cabrón! ¡Me caigo, puta! ¡Qué grande! ¡Qué buena! Ah, sí ¿Habéis visto una hike, una 19-11 plateada por ahí tirada? ¡Hostia, me he buscado, tío! ¿La ha perdido? Sí, se me ha caído ¡Vale, buscamos! ¡Chicos! ¡Buscar una pistola, una 19-11, ¿vale? Si la veis ¡La buscamos, vale! Se los paso a los chicos ¡Gracias! ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Grande! ¡Muy grande otra vez, tío! ¡Au! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Muy grande, crack! ¡Muy grande, tío! ¡Me pasa de puta madre cuando estás jugando! ¡No, es como divirte un huevo, tío! ¡Es como mola, tío! ¡Si no, nada! Yo luego subo la partida a mí a lo mejor me matan ¡30 veces yo mato yo 10! ¡Pero joder! ¿Cómo es el juego? ¡Eso sí! ¡Joder! ¡Yo me divierto, tío! ¡Wow! ¿Intentas buscar a otra manera para matarnos? ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Muy grande, tío! ¡Estás lleno de puta madre, eh! ¡Cabrón! ¡Puta! ¿Quién ha puesto este poste aquí? Se han movido... Se han movido tres casas ¿Quién me ha puesto este poste aquí? ¡Para! 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 Edu, han perdido una pistola, no han tirado 11 ¿Ha aparecido? No, aún no lo sé Ha perdido el compañero ¿Has robado la pistola? Perfecto De puta madre, tío Ya ha aparecido, ¿eh? De puta madre Te quiero Voy a partir, cabrón Vigila, vigila, izquierda Buena, buenísima ¿Cómo le he colado la bola? ¿Cómo le he colado? No, no, hay otro, hay otro Otro fuera, dos fuera Tres fuera Paso, eh Tres fuera, los tres fuera Muerto, muerto, lo dijo pero No, 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 no No, 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 no Buena, buenísima, buenísima Tornichete No la vi ho quitado Tornichete, sigur ¡Suscríbete! ¡Buenísima! ¡Muy grave, grave! ¡Azul, azul! ¡Y veo la granada ahí, digo! Bueno, chavales, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Final de partida, más una partida increíble. Muy, muy buena gente, muy buen ambiente. Muy bueno organizado por parte de Adam y de Edu. Muchas gracias a todos. Ya que habéis llegado hasta aquí, queréis dejar vuestros likes, comentarios y aprovechar para suscribiros al canal. Me ayudáis muchísimo. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente gameplay. ¡Suscríbete!